No tiene nombre todavía, sois los primeros en escuchar. ¿Suena? ¿Sí? Vale, es que no lo escucho. Toco fatal, ¿eh? Soy una bienvenida y eres tú. Tengo una acción desconocida, sentí que un brello me atravesó, todo mi cuerpo se encogía. Tensión, sentí que un brello me atravesó, todo mi cuerpo se encogía. Tal vez nos conocimos en otra vida, tal vez es el destino que nos unió. Nada que decir, nada que contar, nada que tocar, solo suspirar, puedo respirar y así comente a volar, no puedo pararme. No hay que decir, nada que contar, nada que tocar, solo suspirar, puedo respirar y así comente a volar, no puedo pararme. No hay que decir, nada que tocar, solo suspirar, no puedo pararme. No hay que decir, nada que tocar, solo suspirar, no puedo pararme. Todo el calor se concentró Tensión, sentir que el mundo ya no quiera Presión, no te latiré mi corazón Tal vez nos conocimos en otra vida Tal vez es el destino que nos soñó Tensión, sentir que el mundo ya no quiera Presión, no te latiré mi corazón Tal vez nos conocimos en otra vida Tal vez es el destino que nos soñó Nada que decir, nada que contar, nada que tocar Solo suspirar, puedo respirar Y así como te hablar, no puedo parar de fluir Nada que decir, nada que contar, nada que tocar Solo suspirar, puedo respirar Y así como te hablar, no puedo parar de fluir Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!